Como cada día 26 de cada mes, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, acompañados por diversos colectivos de búsqueda, hicieron su meeting en el Antimonumento de los 43 Estudiantes Desaparecidos, ubicado en el Monumento a las Banderas al Sur de Chilpancingo. Ahí reclamaron la falta de interés de búsqueda por parte de las autoridades federales, señaló Antonio López Salvador, integrante del colectivo de padres de los jóvenes desaparecidos. Al gobierno federal que no ha hecho más que aventarse la bolita, el actual gobierno prometió dar respuesta favorable a esta situación que tenemos. Es la hora que no sabemos dónde este acto cerró la circulación por hora y media, generando caos vial. RTG Noticias, Felipe Zurita.